No será que tome los traguitos, dan las penas pa' que pa' que lo he quito Y que pensaba que estábamos muriendo, que estábamos enferrando mi amor Es Gorgito Mañón de señores Seguimos avanzando a Bordón en Perú, yo no hice Oye, Raúl de Producciones Será que tome los traguitos, dan las penas pa' que pa' que lo he quito Será que tome los traguitos, dan las penas pa' que pa' que lo he quito En la costa y en la sierra que me puede contar, en la selva su guaranio que te hará olvidar No sé nada, te tome los traguitos, dan las penas pa' que pa' que lo he quito No sé nada, te tome los traguitos, dan las penas pa' que pa' que lo he quito Y pa' que lo he quito, pues, si puede ser lo mismo ¡Désel! ¡Eso! La voz encantadora de la cantaona, Angela Neiva, a el Perú ¡Y nos vamos al agua! ¡Y como dice Pablito! ¡Las helas arriba! ¡Las helas arriba! ¡Las helas arriba! ¡Eso! ¡Báinalo! ¡Las helas arriba! No sé nada, te tome los traguitos, dan las penas pa' que lo he quito No sé nada, te tome los traguitos, dan las penas pa' que lo he quito ¡Para mi gente de las locas, para Lorena! No sé nada, te tome los traguitos, dan las penas pa' que lo he quito No sé nada, te tome los traguitos, dan las penas pa' que lo he quito ¡Y amigos, buen vacío! ¡Oye, Jorjito Cañones! ¡Seguimos avanzando! ¡Ay, ay, ay! ¡Y lo vamos en Ecuador! ¡Jorjito Cañones! ¡Seguimos avanzando! ¡Jorjito Cañones! ¡Jorjito Cañones! Un fuerte aplauso para la gente hermosa Que hoy está con nosotros mi gente Yo acá